Cruz Azul, Tigres, Toluca, Inter de Miami, se fueron y América tinto en sangre y con el rosario en la mano avanzó. Solo dos equipos mexicanos en cuartos de final de la Liga de Naciones, el sorprendente Mazatlán y América, que en un partido intenso le pudo sacar el encuentro a San Luis para avanzar a la siguiente etapa. Tigres tuvo todo, sin embargo no supo manejar los tiempos el equipo de Pauno y terminó perdiendo en Nueva York. Toluca había hecho lo más difícil que era empatar prácticamente en tiempo de compensación y un minuto antes de ir a los penales, bolas Don Cuco, pierde y se va. Y Cruz Azul, que era el gran favorito sobre Mazatlán, se confía, se le complica el partido, lo alcanza a rescatar para ir a los penales y en los penales lo pierde. Y por si fuera poco, el Inter de Miami, el super favorito, también se fue. Ganaba dos goles por cero y el Columbus, pic, lo echó. Nos metemos a fondo para platicar lo que fueron los partidos. Primero, el de Cruz Azul contra Mazatlán. Gran favorito la máquina celeste de la Cruz Azul ahí en Washington. Otra vez Anselmi con esos cambios. Hoy no jugó Farabelli, hoy no jugó Rotondi de inicio, que venían siendo titulares indiscutibles. Hoy arrancó Charlie Rodríguez, hoy arrancó Antuna. Un rol de partido donde Cruz Azul era el protagonista y donde Mazatlán entendía que había que jugar en la contra. Y en ese jugar en la contra, le empezó a hacer daño en las salidas en velocidad. Le hizo el uno por cero, le hizo el dos por cero al término del primer tiempo, con lo cual Cruz Azul se confundió. Y por si eso fuera poco, en la parte complementaria se ve expulsado Piovi. Peor todavía para el cementero, perdiendo por dos goles y con un hombre menos. Sin embargo, empujó el partido y lo llevó a donde sabían que podían hacerle daño a Mazatlán. Y le hicieron daño al grado de que le empataron el partido prácticamente sobre el tiempo. Uno de Antuna, otro de Giacomacus, y mandan el partido a los penales. Y en penales, ese Cruz Azul que había sido infalible en esta misma League Cup, falló, falló Antuna, falló Dita, y falló Giorgius, y nos fuimos. Se fue la máquina. Y de esta forma, el sorprendente Mazatlán avanza a la siguiente etapa, donde va a enfrentar al equipo de Filadelfia, siendo la gran sorpresa Mazatlán del torneo. No lo dude usted. Hoy eliminó a una máquina de Cruz Azul, que queda de ver, o fracasa, como usted le quiera nombrar, que no llegue a la siguiente etapa y que lo haya eliminado Mazatlán, habría que considerarlo como fracaso. Tigres en New York. Hoy Pauno, en esta rotación que ha venido haciendo, deja fuera a Bruneta y deja fuera a Guiñac, y deja fuera a Ociel para jugar con Ibañez como nueve, para arrancar con Marcelo Flores. Y Tigres se ve sólido en el arranque del partido. Se ve con propiedad el equipo de Pauno. No se veía que se le pudiera complicar el trámite del partido. En una pelota de cabeza Pizarro hace el uno por cero, y estaba el partido controlado por Tigres. De repente, le empata el New York en una pelota que pierde Angulo, en una salida de la nada, no pudo manejar la ventaja, y se empezó a complicar. Se lesionó Diego Reyes, problema muscular, tuvo que debutar el brasileño Joaquín, ingresó, hizo su debut. Para la parte complementaria, tratando de sacar el partido, mete el técnico Pauno, a los que saben, ¿no? A Bruneta, Guiñac, inclusive en la recta final, para buscar, rescatar el partido, para buscar, pero ya se había puesto en ventaja a New York, una pelota que pierde Carioca en la salida, le hacen el gol, y no pudo Tigres, insisto, en la recta final entró Guiñac, entraron todos tratando de rescatar el partido, no pudo, no pudo el equipo de Tigres, y el equipo que comanda Pauno se queda en octavos de final. Luego, muchos le tienen miedo al calificativo de fracaso, yo creo que con el plantel que tiene Tigres, no ganarle al New York, se puede considerar como fracaso. Se quedaron en una etapa muy lejana todavía, apenas vamos a jugar cuartos de final, el próximo fin de semana. Lo de Tigres habrá que considerarlo como fracaso, lo de Cosa Azul habrá que considerarlo como fracaso, Toluca. Toluca en Denver, enfrentando al Colorado Rapids, un equipo tosudo, bravo, y le compitió a Toluca con sus argumentos, el Colorado Rapids, entendiendo que no podía jugarle al 2x2, y con estos argumentos se le puso en ventaja, el equipo de Colorado a Toluca, y Toluca lo empujó y fue, y Paiva metió a toda la gente de ataque, y con un golazo de Paulinho, allá por el 90 empataron, y parecía que otra vez Toluca iría a los penales. Sin embargo, se le desconcentró el equipo al técnico portugués, le hizo un gol el Colorado, que lo anularon justito que estaba en fuera de juego, pero estaba en fuera de juego, en la nada, y todavía ni así les cayó el 20. Siguieron desconcentrados, y en una jugada desafortunada del zaguero central uruguayo, que no se coordina con el portero, termina siendo prácticamente un autogol, y de esta forma, pase buenas noches. Toluca, que uno pensaba que con ese potencial ofensivo, podía trascender en este torneo, se fue. Ya hablamos de Cruz Azul, ya hablamos de Tigres, ya hablamos de Toluca. Y el super archi recontra favorito, Inter de Miami, se llamaba. Ganaba dos goles por cero a Columbus. El Inter había hecho un gran partido en 60 minutos, con la presión alta no podía ni respirar el equipo de Columbus. Sin embargo, con el dos por cero, el equipo del Tata, dos cosas. Se cansó y pensó que ya estaba liquidado el partido. Y entonces, se le vino Columbus con toda la marea. Y en un lapso de 15 minutos, le hizo los tres goles y otra cosa. Eliminado el Inter de Miami, deben estar preocupados el comité organizador, porque les quedan pocas fichas, pocas fichas para poder aspirar a las grandes entradas. Se va también Inter de Miami. Y en un partido trepidante, América tinto, tinto en sangre, avanza a la siguiente etapa. El equipo americanista lo sufrió demasiado frente a San Luis. Se puso rápido en ventaja el equipo americanista, Brian Rodríguez. Después, hay una lesión importante, se lesiona a Yabairo y obliga al técnico a modificar su esquema, metiendo al chiquito Sánchez y perdiendo a un extremo. Empata el San Luis. Y en el segundo tiempo, a través de la vía del penalti, se pone en ventaja el equipo de San Luis. Y ahí sí, ahí sí es cuando América aparece con su máximo potencial. Llevan el partido hasta la última línea, lo empujan, vienen los de afuera para darle otro impulso al equipo. Aguirre, Richard Sánchez, Chicote, todos. Y entonces sí, América mete al equipo de San Luis contra su propio arco, lo presiona, lo lleva, hasta que no aguanta. No aguanta la presión y cae en un gol de cabeza el 2x2 y sigue el equipo americanista. Producto de esa presión, un penalti. Bien marcado por el gato, no empiecen, no empiecen. Bien marcado por el gato el penalti. Torpe el zaguero central de San Luis, juega la pelota con la mano. Penalti. Y ya en la recta final, San Luis se volca, va con todo tratando de encontrar el gol del empate y prácticamente en el 97 lo vacuna en América con el cuarto gol. Y de esta forma, definida la historia, seis equipos de la MLS, dos de la Liga MX. Mazatlán, que va a jugar frente a Philadelphia Union y el caso de América, que va a jugar frente a Colorado Rapids. Las otras dos series serán equipos de Estados Unidos contra ellos. El promedio es pobre, no sé qué piensen ustedes. Gusto saludarlos, nos vemos la próxima.